El personaje y animador ramonense Álvaro Zamora ya nos tiene acostumbrados a sus eventos al mejor estilo de disco y es que este domingo no fue la excepción. Como siempre, cientos de personas se acercan al Club Parrita en San Ramón para bailar al ritmo de las épocas de los 80s y 90s, épocas que no pasan en el corazón de los que prefieren a los mullís. Pero eso no es todo, porque Zamora complace también a los amantes de la salsa, cumbia y los clásicos del momento. Aquí hay para todos los gustos, desde las 4 de la tarde y hasta la medianoche, la pista brilló con los asistentes. Era las 7 de la noche y el salón de este lugar ya estaba a más no poder. Parejas de adultos, unos más jóvenes, otros que encontraron pareja de baile en el evento y también esas historias dignas de contar, como la de Doña Marta, sobreviviente de cáncer de mamá y quien dijo, yo me apunto con mi hijo a bailar sin importar la enfermedad y sí que lo hace bien. ¿Cuánto tiempo tiene de venir acá o cuánto tiempo tiene de estar por acá? Bueno, acá hoy vine. ¿Y tú? Sí. ¿Y cuánto tiempo lleva de bailar acá? ¿Usted baila de todo? Sí, de todo. ¿Cómo le está pasando usted? Ahí, bien. ¿Le gusta bailar con su mamá? Sí. Sí, dígame dónde ha aprendido a bailar porque baila muy bien usted. Mi mamá me enseñó un día. Ah, bueno, pues yo los quiero felicitar y sigan adelante. Ya, mi mamá. Bueno, vamos a seguir con más acá de este gran homenaje de los 80 y 90 de Don Álvaro Zamora. También están esos que llevan años de ser amigos y compañeros hasta en el baile. Y llegó la hora del boogie, el baile más esperado de la noche. Algunos ya se estaban preparando para darlo todo en la pista. La invitada especial de la actividad, Melissa Mora, también ensayó previo al momento para unirse a las decenas de personas que conforman la coreografía. Y es que hasta nosotros terminamos aprendiendo de este baile que muchos ramonenses practicaban a finales de los 80. ¡Suscríbete al canal! Bueno, para ser la primera vez no nos fue tan mal. Al final de la noche todos salimos sudados. En definitiva, recordar y revivir esta música conmueve el corazón de cualquiera. Álvaro Zamora ha encontrado en estos eventos una forma indiscutible de hacer amigos y de paso poner a bailar a todo el pueblo. Con la participación de Melissa Mora, don Álvaro cierra el año con el evento hermano del baile del acetato. ¿Cómo le habrá ido a Melissa bailando el boogie? Eso sí, queremos invitarlo desde ya para que vaya practicando porque en abril se vienen nuevos eventos de este ramonense. Aquí la invitación. Aquí se viene a bailar, porque hablar es un poco complicado. La gente saca de su tiempo para entretenerse con diferentes ritmos en las 8 horas de pura música. Del boogie solo podemos decir que seguiremos practicando para el próximo año dar lo mejor en la pista. La gente saca de su tiempo para entretenerse con diferentes ritmos en las 8 horas de la pista.